Hoy es martes, martes 6 de julio del 2021, seis días, seis días de este, el séptimo mes de este año, este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentable, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes, ¿sí? La corrupción, ¿sí? A pesar de que hay todo ello, no se combate la corrupción, no se acaba la corrupción y, así, también la corrupción, triste y lamentablemente, pues es parte de lo que cotidianamente, pues, se vive y que gracias a este tema de la corrupción, viene de la mano la inseguridad. Así, difícil, complicado y preocupante, las cosas en nuestro país, así, como usted lo escucha, la realidad, la realidad que día a día se vive en los diferentes rincones de todo, de todo el país, de toda la geografía mexicana. Desgraciadamente, así las cosas, corrupción, corrupción y más corrupción, y por este tema de la corrupción, le vuelvo y le repito, el tema de inseguridad, los grupos criminales empoderados, los grupos criminales dando muestra de músculo en los diferentes rincones, en los diferentes lugares del territorio nacional. Así, cárteles de uno, cárteles de otro, cártel de todos los diferentes grupos criminales que operan en nuestro país, en toda la geografía mexicana, pero más, más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, y es el caso particular del estado de Michoacán. Michoacán, que es uno de los estados, escuche usted, que alberga más de nueve cárteles, más de nueve grupos criminales, y que, por supuesto, estos grupos criminales, pues, tienen el control absoluto en el lugar donde operan, y que no permiten en lo absoluto para nada el ingreso ni de autoridades, ni mucho menos, por supuesto, de los grupos criminales contrarios. Pero, así como usted lo escucha, una realidad que se vive en todos los rincones de la geografía del estado de Michoacán. Le repito, diferentes grupos criminales, pero que, por este, luego, el pleito que se registra en diferentes lugares, entre, para, pues sí, tomar el control de cada uno de los rincones, lamentablemente, los que pagan las consecuencias son sus habitantes, son los habitantes de bien, los habitantes que, de manera honrada, de manera honesta, trabajan, buscan, y tratan de sacar adelante, por supuesto, la economía de su municipio, de reactivar la economía del estado, y, por supuesto, de mejorar las condiciones de vida de su propia familia. Pero que, con la actividad económica que luego, pues, llevan a cabo, desgraciadamente, allí es donde estos grupos criminales llegan a aprovecharse. Allí es donde los grupos criminales operan, porque viven precisamente de la gente que trabaja, de la gente de bien, del pueblo. Pero, por ejemplo, las guerras que se tienen, las guerras que se conocen entre los propios grupos criminales, pues esto trae consigo la siembra del miedo, del terror, de la incertidumbre, en muchas de las ocasiones, y que muchos de los habitantes tienen que abandonar sus pueblos, tienen que abandonar sus lugares de origen, tienen que abandonar su patrimonio, porque si bien les va los grupos criminales, los corren, los desplazan, de lo contrario, los asesinan. Así como usted lo escucha. Les arrebatan la vida o le quitan la vida a algún integrante de su familia. Triste y lamentablemente, pero así la realidad, con las prácticas que día a día llevan a cabo, como son las extorsiones, los secuestros y los asesinatos para sembrar, repito, el miedo y terror. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo, con esta guerra que tienen, que viven los grupos criminales en los diferentes municipios, hablando del estado de Michoacán y en particular de la región de Tierra Caliente, entre Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Cualcomán y los diferentes municipios de la región del estado de Michoacán, la región de Tierra Caliente, hemos visto cómo decenas y decenas, de verdad, de casas presentan las huellas. Se ve, se ve cómo se han registrado estas guerras, estos combates, estos enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales y que un grupo, luego que ubica alguna propiedad de alguien enemigo, van y lo destruyen, van y acaban con él en todos los sentidos, los queman, queman desde las casas, habitaciones, los negocios, hoteles y demás que se ven, por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, ¿sí? En Aguililla, Michoacán, decenas y decenas de propiedades, decenas y decenas de casas que presentan estas huellas, cartuchos percutidos en el piso que parecieran alfombra, de puro cartucho, de esto, precisamente de estas batallas que han vivido, de estas batallas que se han registrado en Aguililla, Michoacán. Triste y lamentable, pero una realidad, una realidad que se vive día a día y que ha venido afectando más, todavía mucho más que la propia pandemia, este problema sanitario, este problema de salud. Así como usted lo escucha, estos grupos criminales, estas actividades, desde luego de los grupos criminales, afectan más a la economía de los municipios, de los pueblos y en particular de este pueblo de Aguililla, Michoacán. Un pueblo que, pues su principal actividad es la agrícola y ganadera, pero que el principal interés de los diferentes grupos criminales es la minería, porque Aguililla es una mina, una mina en sí, el lugar, que de allí se han beneficiado algunos políticos, se han beneficiado por supuesto criminales, se han beneficiado todo el mundo. El propio Alfredo Castillo, el que fue comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán, cuando llegó a la entidad y luego de que registró o de que por allí localizó en este municipio de Aguililla minas que se estaban explotando de manera irregular o de manera ilegal, pues éste las incautó y lejos de haberlas asegurado o puestas, haberlas puesto a disposición de las propias autoridades, éste las vendió a quienes los mismos criminales se los vendían, a los chinos. Y así salieron los barcos completos de mineral, que fue llevado y escoltado por supuesto por el propio ejército y la propia policía federal, desde Aguililla hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así como usted lo escucha, se han beneficiado en todos los sentidos, repito, políticos y criminales de este tema en Aguililla, Michoacán, de la minería o del mineral. Y ese es el principal, el principal interés de los grupos criminales. No, no los narcolaboratorios, que de acuerdo a la geografía del lugar, es un lugar estratégico para la instalación de estos, los narcolaboratorios y por supuesto la elaboración de las drogas sintéticas. No, no las pistas clandestinas para el trasiego y demás de las drogas. No, el principal interés son las minas. Y por eso, por eso esta guerra, por eso esta batalla entre los diferentes grupos criminales que operan en aquella región, que no permiten que uno llegue a quitarle o arrebatarle el control. Si no quieren tener, de ser posible, el propio municipio, la cabecera municipal sola, sin habitantes para poder explotar a sus anchas, en todos los sentidos, el mineral. Ese es el principal objetivo, el principal interés de los grupos criminales. Y que, triste y lamentable, pero es una realidad. Llámesele del cártel que sea, llámesele del grupo criminal que sea. Cártel Jalisco Nueva Generación, que la familia michoacana, los troyanos o blancos de Troya, que los viagras, que, bueno, todos los cárteles que operan en el estado de Michoacán, no importa de qué, de cuál sean, tienen un interés. Y ese es el problema. Y ese es el motivo por el cual constantemente se registran enfrentamientos, constantemente hay, pues, esta siembra del miedo y del terror en los diferentes lugares. Así es. Todos los grupos criminales tienen un interés. Y todos, sin excepción, y créame, operan de la misma manera. Todos los grupos criminales, ¿sí?, llevan a cabo las mismas prácticas en todos los sentidos. Es triste, es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Y que, en últimas fechas, como se lo hemos informado, querido Vitorio, por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, pues, el pueblo ha sufrido en todos los sentidos. El pueblo de Aguililla no puede transitar libremente. El pueblo de Aguililla no puede salir, o los habitantes no pueden salir de su propia comunidad para cruzar o viajar a otro lado con libertad. Desgraciadamente, por este pleito, entre los diferentes grupos criminales, los habitantes pagan las consecuencias. Los han dejado sin luz, y no por un día, ni por dos. Los han dejado sin luz por semanas, semanas completas. Y que, por este motivo, desgraciadamente, los pocos productos, los propios, los pocos, pocos víveres que, luego, logran ingresar, se les echan a perder. Una de las preocupaciones de los propios habitantes, y motivo, que es lo que los ha llevado a enfurecerse, los que los ha llevado a tomar medidas radicales, como es el enfrentar al propio ejército, como es el ir a tratar de querer sacar el ejército de Aguililla, Michoacán, porque los habitantes ven como al personal militar sí le llegan víveres, sí los abastecen a través de helicópteros, pero el pueblo no, y sin luz, y sin víveres, así como usted lo escucha. Y esto, esto ha generado que se haya creado por allí, pues, valga tensión entre las propias fuerzas castrenses y los habitantes de Aguililla. Lo que motivó, repito, a enfrentarse y que dejó lesionados, decenas de lesionados, tanto de un lado como del otro, hasta que, gracias al padre Gilberto Vergara, las cosas han regresado un poco a la normalidad, se acabaron las confrontaciones, se acabó el pleito entre el ejército o las agresiones entre el ejército y el propio pueblo. Y ahora, después de que este sábado pasado, el padre Gilberto Vergara convocara al pueblo de Aguililla, hicieran una marcha desde la iglesia, de la iglesia del santuario de Guadalupe, allí en Aguililla, hasta el exterior del cuartel militar, donde ofició una misa, se ofició una misa y desde luego se buscó allí el intercambiar, el buscar las relaciones, se buscó las relaciones con el propio, o restablecer las relaciones con el propio ejército. A este evento, a esta marcha, a esta misa, se le llamó de la reconciliación y en busca por supuesto de la paz, reconciliación con el propio ejército, pueblo, ejército y desde luego buscando que llegara la paz, que llegara la tranquilidad y por supuesto los principales objetivos es el que se logre la libertad de tránsito, que se logre que el gobierno llegue a garantizar este derecho que tiene o tenemos todos, todos los mexicanos, el de la libertad de tránsito, la seguridad, por supuesto, la justicia y muchos, muchos otros derechos que están plasmados en la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que en Aguililla no se ven, que en Aguililla pareciera que no se tienen esos derechos, lamentablemente una realidad, pero bueno, luego de esta misa que se ofició este sábado pasado, el propio sacerdote Gilberto Vergara junto con el pueblo entregó una imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe al personal castrense, personal militar que la recibió con orgullo, que la recibió con, allí desde luego pues, con gusto esta, esta imagen que han colocado en el área de visitas de este cuartel militar, así como usted lo escucha, pero bueno, en otro tema, querido auditorio, pues, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pues continúa por allí protagonizando, continúa llamando la atención de los medios de comunicación, continúa tratando de llamar, por supuesto, la atención de todos los medios de comunicación, las cámaras, los reflectores, para, pues, él seguir haciéndose ver como un gobernador, bien, un gobernador honesto, un gobernador como si hubiera trabajado, un gobernador como si le hubiera cumplido a los michoacanos, en todos los sentidos, cuando en su administración, fíjese, nada más, en su administración, se han instalado más de nueve cárteles, más de nueve cárteles, grupos criminales que se han empoderado en cada uno de las regiones donde operan, así como usted lo escucha, y que nunca, nunca el titular del ejecutivo se preocupó por garantizar la seguridad, que nunca el titular del ejecutivo de Michoacán se preocupó, me refiero a Silvano Aureoles Conejo, por garantizar estos derechos fundamentales, pero bueno, el día de ayer, luego de que en fechas pasadas fue a buscar al presidente de la república para supuestamente llevarle pruebas, cuando él, el día anterior, o dos días antes, había dicho ante los medios de comunicación en el estado de Michoacán que ni siquiera tenía pruebas, que no se podía, que cómo iba a tener pruebas, pues quiso llevarle al publica pruebas y fue hacer el ridículo nada más como usted lo vio a través de esta agencia de noticias y de los diferentes medios de comunicación hacer el ridículo en el palacio nacional en el exterior del palacio federal sentado en una banquita parado sentado y que nada más duró allí unas horas haciendo el ridículo llamando la atención después quiso que le dieran trato preferencial en la suprema corte de justicia de la nación y pedía y exigía que lo atendiera el titular si el titular de la suprema corte de justicia de la nación quien tampoco lo recibió hasta ayer lo recibe el titular de la fiscalía general de la república jerez manero él él lo recibió y allí esa sí era la institución esa sí era la institución que debió haber a la que debió haber recurrido desde un inicio a presentar las supuestas pruebas que él tiene para hacer ver que el crimen organizado participó en este en este proceso electoral en estas elecciones del pasado 6 de junio allí es la instancia correspondiente pero el gobernador del estado de michoacán al pasear al ir o estar en el exterior de la suprema corte de justicia de la nación fue alcanzado por allí y visto por una mujer y por varias personas pero una mujer que molesta molesta por lo que ha pasado como ha dejado al estado de michoacán o como tiene al estado de michoacán le gritó de todo le gritó ratero le gritó que se fuera le habló de sus ranchos y bueno del sin fin de temas que el propio gobernador del michoacán ha sido señalado veamos veamos esta esta parte donde esta mujer le grita con coraje en todos los sentidos allá en la ciudad capital del país es como le van diciendo a todo ya te quiero ver en la cárcel la madre grisle grisle abrazo hijo de tu puta madre te vas a morir eso mi niña échale todo échale todo como 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 ladrón paga ladrón tu rancho allá vemos que ya se ven una super camioneta ladrón pinche ladrón mejor me a tu estado y arregla el desmadre si tienes allá ratas pinche ratosa vete a tu estado a arreglar el desmadre que dejaste ya se fue la rata vemos definitivamente que ya se fue allá ya se van aquella camioneta que se vaya al fondo los aguacateros son los que mandan en Michoacán y este pendejo viene acá a hacer su circo en Michoacán tenemos un desmadre tenemos deudas con el magisterio deudas con el sector salud cambio de uso de suelo este señor tiene infinidad de ranchos tiene deudas con todo mundo el estado está hecho un desmadre las carreteras intransitables la autopista siglo 21 está cerrada por falta de mantenimiento se ha robado todo este desgraciado se ha robado todo y viene y aquí hace su circo es un ladrón y lo único que merece ese ladrón es cárcel de por vida y si lo recibieron los michoacanos queremos para el cárcel lo recibieron los ministros si se supone que si porque venía saliendo muy dignamente del edificio usted cree que nosotros como ciudadanos no nos dejan acercarnos ahí y a ese ladrón lo único que le exigimos a Andrés Manuel López Obrador es juicio para Silvano Orioles y queremos que lo refundan en la cárcel ese señor no merece otra cosa más que la cárcel a los michoacanos nos tiene hechos una ruida muy bien así así fue como esta mujer encaró a Silvano Orioles Conejo el día de ayer así fue como le gritó le gritó de todo le mentó la madre le dijo ratero le dijo o le habló de los ranchos que tiene del resto de propiedades le señaló de todo le habló le dijo de como tiene a el estado de Michoacán habló de la autopista de los daños que hay en la autopista del siglo XXI y demás le habló de todo en todos los sentidos y pidió y pide cárcel cárcel para el gobernador del estado de Michoacán así como usted lo escuchó esta mujer por supuesto llamó la atención de todos los medios de comunicación esta mujer por supuesto al encarar al gobernador del estado de Michoacán se llevó los reflectores y no el gobernador Silvano Aureoles Conejo así las cosas el día de ayer el gobernador callado sin decir pues nada bueno después después dijo que a esta mujer la mandaron que fue mandada para agredirlo imagínense nada más cuando se ve el coraje el coraje de esta mujer en contra de el propio Silvano Aureoles Conejo por pues todo lo que ha dejado y como ha dejado a el estado de Michoacán como tiene a el estado de Michoacán en temas de inseguridad en temas bueno de todo en todos los sentidos pero bueno así las cosas y vamos a hacer